Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más al siguiente episodio de Final Fantasy 7, capítulo 75, vamos a cumplir hoy, bueno, una de las últimas cosas del juego, chicos y chicas, vamos a entrar para empezar en Gold Souther, para, bueno, conseguir las últimas cosas, últimas cosillas, vamos a intentar sacar las últimas armaduras, últimos accesorios y demás, chicos, vale, que ya prácticamente a la serie, como ya estamos viendo, pues le queda nada, le queda muy poco, chicos, no sé si este es el penúltimo capítulo que vamos a hacer y el siguiente ya es la parte de la serie. Y al final, pues, bueno, dentro de poco, comenzaremos con la siguiente serie, ahora os dire, bueno, una serie de cosas que quiero comunicaros en el canal, vale, para, bueno, digamos, futuras series, chicos, vale, en especial de este juego. Bueno, en fin, vamos a empezar, bueno, a ver, he conseguido fuera de cámara, me ha costado un poco, la verdad, conseguir esto, pero, por fin la he sacado, que es esta materia, ataque furtivo, vale, y, bueno, pues ahora se tiene como sacarla, chicos. Hay que tener un poco de paciencia, eso sí, porque no se consigue fácil, pero, en fin, dado que esta materia, eh, no me acordaba de ella, pues, eh, compitiendo en las carreras de Chocobi, pues, eh, bueno, coño, que el premio, pues era ese, ¿no?, uno de los premios, ataque furtivo. Y dije, pues, ya que estoy, la consigo, pero, no es cosa de ponerse en un rato, con un poco de suerte, sí, quizás se consigue rápido, pero, como tengáis mala suerte, creedme que vais a desesperar para conseguir esta puta materia, pero, bueno, cuando la consigáis, pues, seréis el puto amo, ¿no?, porque esta materia es, no es que sea una de las mejores, precisamente, pero, bueno, pues, eh, digamos, un poco útil, más útil que otras, pues, si lo son, vale, pero, en fin, vamos a participar con el Chocobo Dorado. Chicos, vais a ver que el Chocobo está ya en el nivel máximo, nivel A+, o A+, como queráis decirlo, vale, así que, vamos a hacer una, una carrera, con Zid, vale, venga, para recibir los premios. Digamos que esto ya está preparado, chicos, vale, después de esta carrera, pues, vais a ver que, eh, bueno, nos van a dar premios. Vamos a empezar, a ver, si lográis que vuestro Chocobo alcance este nivel, nivel A+, mucho cuidado, porque esta ya es, supuestamente, las carreras más difíciles, los Chocobos más, más competidores, por así decirlo, aunque, bueno, así como veis, el Chocobo, pues, vuela, ¿no?, lo dejamos atrás, muy atrás, pero, bueno, sin el Chocobo Dorado, y sin estar mejorado, por supuesto, pues, como que, ganar estas carreras, se puede llegar a este nivel, sí, pero, luego ya ganarlas, como que, bueno, puede costar más, ¿no?, pero, en fin, si lo subís, le alimentáis con verduras Silky, o verduras Reagán, pues, bueno, como ya veis, tampoco es una cosa, como para decir que es imposible, ¿no?, ganar, pero, en fin. Supuestamente ahora, nos tienen que dar cosas, cuatro cosas y una materia, si no me equivoco, la materia contra ataque, vamos a ver, esto, como os he dicho antes, lo tenía ya preparado, ¿vale?, para que ahora, pues, saltase directamente, y no tener que estar esperando a que no estéis sin esto. Ahora salta directamente y ya está, vale, ¿qué nos dan?, vale, pluma rayo, el segundo objeto, bueno, conseguir los premios no es cosa fácil, eh, si vais a intentar buscar uno en concreto, de los que os hagan ahí, pues, creedme que vais a tener que tener un poco de paciencia, ¿no?, a ver, vamos a intercambiarlo por GP, venga, 20 GP, vale, genial, es la primera vez, tal, tal, que un chocobo ha ganado tanto en la fila a más, buen trabajo, ahí hay una cosilla mía, ¿qué me das?, zapatillas, reloj precioso, cascabel, chocoharo, y materia contra ataque, vale, buen premio, ¿verdad?, buenos premios, vamos a ver. Chocoharo, vemos que no tiene una mierda, sinceramente no, bueno, no es tampoco de gran uso, ¿no?, pero, si no me equivoco, nos subía bastante las estadísticas de destreza y suerte, 30 puntos de destreza y otros 30 de suerte, si no me equivoco, es lo único que hace, bueno, hasta un poco útil, ¿no?, por los atributos, más que nada, que aumenta, pero, bueno, por las ranuras, como veis, la defensa no es que sea tampoco una armadura muy buena, ¿no?, ¿qué más?, otras zapatillas, tenemos una y ahora tenemos dos, tenemos esto, cascabel, restaura pg al andar, vale, bueno, pues conseguido queda, chicos, creo que, vamos a ver, estos accesorios, bueno, excepto las zapatillas, que ya sabéis que ya, bueno, se pueden conseguir antes, pero, el chocoharo y el reloj precioso, creo que no se pueden sacar de otra forma, ¿vale?, solamente se pueden conseguir aquí, con el tema de los chocobos, chicos, ¿vale?, pero, bueno, si queréis sacarlas, pues, ya veis, ganáis 10 veces en la carrera de nivel a más y ya la tipa esta, pues, se suelta esto, estos premios, ¿vale?, así que, bueno, pues, ¿cómo se consigue ataque furtivo?, pues, muy simple, tienes que estar sí o sí en el nivel A, es decir, un nivel menos que nivel a más, que está ahora, y esperar a que ese premio, pues, aparezca en el listado, ¿no?, vamos a ver, ahora, si no me equivoco, es imposible que salga, porque esa materia, ataque furtivo solamente sale en los niveles de clase A, estamos en el siguiente clase A más, pero, bueno, si estáis con ese nivel, pues, esperáis que salga esa materia y después, bueno, ya es más suerte, ¿no?, porque tienes que, aparte de que os aparezca, que eso ya es un poco de suerte, pues, luego tenéis que tener más suerte de que os toque esa materia, ¿no?, ese elemento, al ganar, que eso ya, pues, es lo más, más, digamos, más complicado, ¿no?, porque no siempre toca el premio este, pero, bueno, si lo conseguís, pues, enhorabuena, chicos, porque esa materia no es fácil, precisamente, si se pudiese sacar de otra forma, pues, será cojonudo, pero, en fin, dado que estamos ya prácticamente en la final del juego, pues, no es una materia que se tenga que conseguir, sí o sí, obligatoriamente, ¿no?, porque ya, ya prácticamente todo el juego está completo, todas las armas muertas, arma rubia, arma ameralda y, en fin, lo más difícil, pues, tampoco hay que romperse mucho la cabeza, ¿no?, para, bueno, sacar esta materia, simplemente para combatir en los, en las luchas más difíciles, ¿no?, pero, en fin, haya cada uno, para gusto en los colores, como se suele decir, pero, bueno, yo por mi parte la he querido sacar y ya está, para tenerla ahí, eso sí, a maestro, pues, como cuando le va a subir, se va a quedar ahí, a cero, a cero de AP, pero, bueno, vale, muy bien, conseguido queda, los premios, a ver, y ahora, ¿qué cojones hemos ganado?, otra pluma rayo, ¡ah, mierda, tío!, ya os dije que, se supone, ¿no?, que los elementos más valiosos, pues, al intercambiarlos por GP, son más, más GP, la materia de ataque furtivo, por ejemplo, si lográis conseguirla, no está en 500 GP, por intercambiarla, 500 o 1000, creo que son 500, pero, bueno, aún así, vamos, es una, una pasada, ¿no?, tantos GP de golpe, pues, no sé, es bastante útil, pero, bueno, muy bien, pues, vamos a ver qué hacemos ahora, chicos, vamos a ver, porque ya, puf, es que prácticamente está todo completo, vamos a intentar, bueno, sí, pues ya, avanzar hacia el final, chicos, vamos a intentar entrar otra vez en el cráter del norte, vamos a avanzar hasta el final, hasta abajo del todo, y ahí, pues, cortaremos para hacer la lucha final, el combate final, el capítulo final de la serie, chicos, de momento que, bueno, pues, quiero comentar unas cosas, ¿no?, acerca de esta serie, una futura serie de este juego, pero, bueno, pues, digamos, bastante, bastante, bastante más mejorado, o eso espero, por mi parte, para, bueno, la próxima generación, para la nueva generación, como ya sabéis, supongo que esto ha sido lo más, lo más visto en internet desde hace bastante, bueno, bastante tiempo, ¿no?, porque se ha lanzado hace poco el, bueno, el rumor de que, bueno, pues, van a lanzar este remake oficial para PS4, ¿no?, hace bastantes días que lo lanzaron, y, bueno, es una cosa que se ha visto bastante últimamente por internet, evidentemente, una noticia bastante interesante, un bombazo, el bombazo de los videojuegos, pero es eso, chicos, no sé si, supongo que sí, ¿vale?, porque yo soy muy fan de este juego, la verdad, y, bueno, me encantaría saber cómo va a ser, ¿no?, aunque no está claro todavía cómo va a ser este juego remasterizado, pero lo que sí sé es que, bueno, van a cambiar bastante las cosas, ¿no?, según he visto, pues, a pesar de que no he dado mi opinión al respecto hasta ahora, pues, no sé, supongo que, bueno, como todo, pues, las últimas cosas de los juegos, pues, siempre, no sé, van a cagarla, sinceramente, bajo mi punto de vista, sí, va a ser un juego de la hostia, va a ser un juego de lo más, lo más interesante, con unos gráficos brutales, pero, si van a cambiar la historia del juego, no sé, ¿qué opináis, chicos?, si van a cambiar la historia, no sé si eso será para mal o será para bien, porque este juego, retocarlo, no sé yo, porque ya la historia es completamente buena, completamente interesante, completamente entretenida, divertida, pero mejorar esto, no sé si será empeorarlo o, bueno, simplemente darnos un poco más de diversión, no sé, no sé, falta mucho por ver todavía, evidentemente, porque no está claro cómo va a ser el juego aún, a ver, que me lío, vamos a ver, pues eso, chicos, supongo que, sí, me lo pensaré bastante, cuando saquen este juego, el remake, para Play 4, vale, y supongo, pues, bueno, pues sí, pues lo subiré al canal, no lo compraré nada más salir, ojalá, ojalá pudiese comprarlo nada más salir, supongo que me esperaré un poco, cuando salga, dos semanas, un mes, en fin, según me pille, y cuando lo compre, pues, lo subiremos al canal, no, para, bueno, pues, ver que han mejorado, que han cagado, porque tengo bastantes ganas, la verdad, de ver este juego en, en gráficos, vamos, emprendentes, increíbles, de la hostia, aunque luego el cambio sea peor, pero bueno, nunca se sabe, ¿no?, pero en fin, más que nada lo comento para los que me he preguntado, si ya, bueno, eh, había visto esto del remake, ¿no?, dado que no he dado mi opinión todavía acerca del juego, y dado que estoy haciendo esta serie, pues, no sé, es una opinión personal, evidentemente, ¿no?, no todo el mundo puede pensar que este juego va a ser una cagada, pero la mayoría de fans, seguro que sí, lo pensamos, ¿verdad?, yo creo que sí, lo vamos a pensar, hasta que no tengamos una cosa más directa, veamos algo más directo del juego, algo más, el argumento un poco más extendido, por así decirlo, pues, no sé, no vamos a quedarnos tranquilos, referente a eso, pero, en fin, ya se verá. Y bueno, ¿qué más?, vamos a ver, eh, la siguiente serie, chicos, ¿cuál creéis que va a ser la siguiente serie?, pues, os voy a dar dos pistas, ¿vale?, dos posibles series, una es de PS3, que es un juego brutal, la verdad, es un juego que tengo bastantes ganas de subirlo, que es The Last of Us. Supongo que ya, muchos de vosotros, ese juego lo habéis jugado, porque es bestial, la verdad, es uno de los juegos que más, más éxito ha tenido en su fecha de lanzamiento, vamos, en el año, mejor dicho, lanzamiento, que fue en el 2013, si no me equivoco, pero, en fin, es un juego que lo tiene todo, es un juego espectacular, es un juego que, bueno, posiblemente, entretiene más en la cuenta, yo creo, ¿no?, porque es como ver una película. Así que, posiblemente, ese juego, pues, lo traiga al canal, chicos, después de completar esa serie, ¿vale? Y, bueno, tengo pensado también, quizás, eh, ¿cómo decirlo?, intercambiar esa serie de The Last of Us con otra más, con The Legend of Dragon, otro RPG brutal, ese sí que es brutal, ese RPG, Dios. Así que, posiblemente, pues, os traiga dos series, que van a ser, pues, estas, chicos, ¿vale? The Last of Us, no es que sea un juego muy largo, aunque va a costar, evidentemente, porque es un juego que, bueno, yo me lo pasé en su día y me costó bastante, 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 para el menos, ¿no?, pero, es un juego que, desde hace bastante tiempo, tengo muchas ganas de traerlo al canal, para que, bueno, nos divirtamos todos con él, que es un juego que, ya veréis, los que no hayáis jugado, os va a gustar bastante, os va a enganchar, vamos, capítulo tras capítulo, historia tras historia, pero, en fin. El otro juego, The Legend of Dragon, pues, igual, es un juego que, no sé si habéis hablado, eh, de él, aunque yo creo que sí, porque es un juego bastante conocido, no tanto como, eh, bueno, la cadena Final Fantasy, pero, vamos, el juego Final Fantasy, pero, no sé, es un juego que también, uff, tiene lo suyo, tiene lo suyo, eh. Así que, supongo que, lo veréis, lo veréis próximamente en el canal, ¿vale?, junto con, bueno, el de, el de PS3, The Last of Us, así que, diversión a tope, chicos, diversión a tope. Nos quedan aún un montón de juegos, por jugar, en el canal, así que, no os preocupéis, que, a pesar de que esta serie se acaba, pues, van a empezar otras bastante, bastante buenas también, y muy divertidas. Venga ya, un combate, ¿qué cojones ha pasado ahí, tío? What the fuck? Esto está un poco mal, esto está un poco de la olla, ¿no?, ¿qué cojones ha pasado ahí, tío? Joder. ¿Qué coño suena, tío?, que me estoy volviendo loco. Suena algo, ¿verdad?, ha suenado ahí algo. Hostia puta, tío. Bueno, a ver, ha sido un fallo, supongo. Vale, no pasa nada, a ver ahora, ahora va bien, parece. Una cosa más, me olvidaba, hay que sacar los límites, chicos. Eso va a ser una tarea bastante ya más difícil. Aunque lo haré fuera de cámara, evidentemente conseguiré antes todos los límites, y después haré un capítulo aparte. Que no va a tener nada que ver con la serie. Vamos, con la historia del juego, ¿no?, porque ya prácticamente la historia, pues, está completa, pero, en fin. Es una cosa que sí quiero hacer, ¿no?, conseguir todos los límites y luego mostrarlos. Para que, bueno, todo el mundo sepamos cómo conseguirlos. Tenemos solamente el de Cloud, los cuatro de Cloud, y nos quedan los de, pues, imaginaros, todos los demás. Y es algo que no se consigue precisamente en poco tiempo. Pero, en fin. No os preocupéis que eso, si queréis saber cómo se sacan, pues, más adelante os traeré un capítulo aparte. Un capítulo aparte, fuera de la serie. En el cual, bueno, mostraremos cómo es la animación de todos los límites y cómo se consiguen, ¿no?, por si queréis saber cómo sacarlo, chicos. Así que, venga, queda, queda al fondo del cráter. Vale, ya estamos aquí. Aquí está el punto guardado, ¿verdad? Sí, aquí está montado, vale, aparcado. Muy bien, pues, venga. Vamos a guardar y ya, pues, nada. Despedirlo de la serie, chicos, que el capítulo siguiente será el capítulo final del juego. Así que, nada, pues, como siempre, gracias a los que seguís mis vídeos, chicos. Gracias a los que compartís un poco de tiempo en vuestro ordenador para ver y escuchar todos los vídeos que subo al canal, chicos. Y nada, vamos a guardar aquí arriba, vale. Un saludo para todos, gracias a los que me seguís y hasta la próxima. No, 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 no.